Desde cero llega hasta la comunidad Las Acerolas en Toa Alta. A siete meses del paso del huracán María, estos residentes todavía no tienen luz. Mira, la situación de la luz ha sido bien precaria aquí. Nos hemos comunicado con distintos políticos, distintas ramas, municipios, a nivel gubernamental. Teníamos cinco personas encamadas, lo notificamos desde el mismo momento que pasó el huracán. Hemos perdido tres de ellos a consecuencia de que no tenemos luz. La situación de la luz aquí no es la más grave para poder restablecerla. Nosotros hemos identificado solamente tres postes dentro de la comunidad. Uno que estaba doblado, que hicimos la labor vecindaria, la hicimos voluntaria y levantamos el poste con un digger para poder utilizar la carretera porque ni eso pudo hacer energía eléctrica al momento que entró. Y esto tenía más consecuencias porque ya estábamos perdiendo un transformador si caía el piso. Solamente tres postes que tenemos que levantar y verificar los hogares que no están habitables ahora mismo que se les pueda quitar la cablería. Alrededor de 400 pies de cable que necesita energía eléctrica para instalarlo de lo que es la sección Estancias del Plata a la comunidad Las Acerolas. Sería todo. Tenemos ya, vamos para siete meses sin luz, que no es fácil. Tengo una plantita ahí, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Porque ya el bolsillo no aguanta más el gasto de la gasolina, del aceite y todo eso. Personas que somos, ¿verdad? Aquí es una comunidad especial, una comunidad pobre, ¿verdad? Que no tenemos ese recurso de tanto gasto. Este, y estamos esperando en la ayuda. Pero indican, pues, que como la comunidad, muchas personas se están robando la luz, pues nos están dejando para lo último. Eso fue dicho por un supervisor de energía eléctrica. Y de ahí para acá nos han cambiado las fechas en las que van a entrar a la comunidad. Nosotros le estamos dando seguimiento a las distintas oficinas, pero no hemos logrado nada con ello. Ha sido bien, bien triste para mí. Ha sido triste, y no solamente para mí, para muchos. Porque hay niños, ¿verdad? Hay personas incapacitadas, yo misma soy incapacitada, que sufro de la presión alta, diabetes, y tengo mi condición, ¿eh? Entonces, hay momentos que no tengo para comprar la gasolina y me tengo que acotar sin la energía. Entonces, eso es un peligro. ¿Cuánto por ciento de la población aquí se está robando la luz? Podríamos decir que un 30 por ciento más o menos de la comunidad se la estaría robando, pero es que tenemos parte de la comunidad, unas ciento y pico de parcelas, que son invasiones nuevas, no están inscritos con un permiso de usufructo, como está el resto de la comunidad, las acerolas. Son 35 cuerdas de terreno que fueron invadidas nuevamente, no se ha tomado acción con esa parte, y han invadido una parte que es de autoridad de tierra, tiene problemas con la titularidad de terreno, para poder otorgarle un permiso de usufructo a cada una de esas personas, por lo cual no han podido recibir otras ayudas. Nos sentimos olvidados, abandonados, por ese motivo, de que no nos han dado la ayuda que necesitamos, principalmente de la luz. ¿Creen que ustedes se merecen ese tipo de trato? No, porque aquí pagamos luz, aquí pagamos luz. Cuando yo fui allá a FEMA, que me pidieron el papel de la luz, yo fui rápido y lo busqué, y ellos saben que nosotros aquí pagamos luz. De esta comunidad le hablamos al gobernador que, por favor, necesitamos la energía eléctrica, que estamos en un bolsillo, pero eso no quiere decir que se olviden de nosotros. Muchas de las ayudas de FEMA han sido denegadas por la falta de titularidad. Es correcto, es correcto. Han habido distintas situaciones, ya que los supervisores que vienen no son los mismos. No todo supervisor trabaja de la misma manera. Hay supervisores que han denegado por completo, de supervisores que han pedido un acta de edificación para poder cualificar a las personas. Nosotros contamos con un permiso de usufructo, que es un permiso legal, donde quiera que vamos, tanto para la luz, para el agua, para teléfono, para lo que necesitemos, todo tipo de necesidad gubernamental. Esto no se nos está admitiendo ni para préstamos de FEMA, ni en algunas ocasiones el supervisor lo ha permitido como documento oficial. Sí, me cambió la vida. De verdad que me cambió la vida porque entonces me quedé sin nada. Entonces es como empezar desde cero otra vez. Y es muy difícil, es muy difícil comenzar desde cero. Al quedarme sin casa, porque me quedé sin el techo de la casa, pues lo perdí todo. Entonces pues FEMA me ubica en una casa alquilada. Entonces estoy en una casa alquilada en lo que ellos resuelven mi caso completamente. Y entonces al momento estoy esperando las respuestas de FEMA, las apelaciones y también tratando de ver cómo puedo ir a Hogar Renace. A Hogar Renace. A Hogar Renace porque he escuchado la información, pero ellos piden títulos de propiedad y aquí no tenemos títulos de propiedad. Y al no tener títulos de propiedad, pues entonces uno no puede solicitar. Y al ver que la casa todavía pues está en, solamente lo que tengo es el piso nada más de la casa. Pues Hogar Renace pues tienes que tener una estructura para que entonces ellos puedan entrar y ayudarte. Entonces lo que tengo es solamente el piso, nada más. Yo creo que eso no debe de ser la razón porque el alcalde nos dio una carta para que FEMA no ayudara a nosotros, que dice que el terreno no es de nosotros por ahora, pero sí la casa que está anclada en el terreno es de nosotros. ¿Ve? Que se supone que en 25 años, que muchos tienen, yo tengo 23 años viviendo aquí, ya tuviésemos el título de propiedad. Pero esa carta que él nos dio es un motivo y un apoyo para que nos den la ayuda. Y además de eso también trajeron un abogado para que nos diera una carta también. Y tenemos esa carta. Tengo otra carta donde hacen como 8 años que me la dieron, que me dieron autorización a que yo construyera aquí en cemento. A las personas que cualifican para préstamo están pidiendo un acta de edificación. Yo le hice comunicado al señor alcalde hace alrededor de un mes quedamos en ver qué manera viable había de esto, pero estas personas, estas agencias nos dan a nosotros un término de tiempo y el término de tiempo es bien corto. Si no se trabaja rápido, se pierden. Tengo casos que los han perdido, hay muchas aprobaciones que han sido denegadas por esta carta simplemente que está a la mano del gobierno. O sea, estamos hablando de que está a la mano del gobierno, ha sido inacción. Se me fue el techo del baño, se me fue el techo de Londres, se me fue el techo de la marquesina y lo peor de todo es la torta que se rajó y el agua la estoy recogiendo por baila. O sea que para mí, ellos deben de evaluar los casos bien para que ellos no nos echen en el olvido. El FEMA ha ayudado dos o tres por ahí, pero son más los que estamos sin recibir la ayuda que los que han recibido la ayuda. Y hay otros casos donde el supervisor ha venido, le han dado a la persona para lo interior de la casa, pero para estructura, la segunda fase de estructura pues se la han denegado y los han desviado directo a lo que es préstamo, cuando en realidad aquí hay muchos casos que ni para préstamo cualifican. Sigo luchando, sigo luchando, porque pues es tu casa y al verte que pues tenías tus cositas y al ver que de un día para otro te quedas sin nada, no es nada fácil. Y estamos pues en una crisis bien difícil, y entonces esto es una comunidad bien humilde y hemos tenido muchos problemas para poder salir adelante. Porque esta comunidad todavía necesita ayuda, todavía necesita ayuda porque no hemos recibido la ayuda necesaria que deberíamos recibir. Tengo casos aquí que entre las dos ayudas, las dos etapas han recibido 25 mil dólares, 30 mil dólares, 20 mil dólares, 16 mil dólares. Como tengo casos que son casos bien, bien, que hay que acercarse mucho a ellos para poderlos ayudar y solamente han recibido 2 mil dólares de una primera etapa y le han denegado la segunda, cuando ni siquiera para la segunda etapa cualifican. ¿Se siente frustrada? Sí. Con gran tijime de Puerto Rico. Bien atribulada, bien atribulada. Ya ve, aquí es una desolación. La mayoría de la gente se han ido para Estados Unidos, pero nosotros confiamos en el Señor, ¿verdad?, de que todo se va a resolver. Si estás en una situación similar a estas personas, tal vez te puedes beneficiar de la asistencia legal gratuita que ofrece el Colegio de Abogados. Esta semana, del 16 al 20, estarán en Guayama, Arroyo, Patillas y Salinas. Aprovecha.